Tenía 7 años cuando me subí en una cajita en la clase de segundo de ciencias naturales. La cajita me permitió colocar el ojo derecho sobre la lente de un microscopio. Pero desafortunadamente estaba demasiado cerca y no pude ver más que un círculo de luz borrosa. Así que la profesora nos ordenó que nos alejáramos del ocular y ¡Eureka! Quedé fascinado, hechizado por el extraño mundo de esa célula, que para mí resultaba más emocionante que los efectos especiales de las películas de hoy. En este viaje, el profe es quien dirige la travesía, por lo que es muy importante la actualización y fortalecimiento en esta materia. Para ello, el Ministerio de Educación ha elaborado una nueva malla curricular para el aprendizaje de las ciencias naturales, que pone mucho énfasis en orientar la observación, orientar el análisis y comprensión de los elementos de la naturaleza y sus procesos, quedando como objetivo de estudio la didáctica de las ciencias naturales y por los que aplicará los principios de investigación en la reproducción de procesos científicos básicos, contará con las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, planteará conclusiones, producto del pensamiento lógico en la producción de proyectos. En estos proyectos se contemplará técnicas de investigación, procedimientos para plantear el problema, procedimientos para plantear hipótesis, metodologías, análisis de resultados, generando así un espíritu indagador. Este curso se desarrollará desde la plataforma Formax, desde donde aprovecharemos las herramientas visuales y auditivas para la fácil comprensión del contenido científico. Los principales propósitos para este curso son homologar los conocimientos en ciencias naturales de los docentes de segundo a séptimo de Educación General Básica, potenciar las competencias profesionales de los docentes del área de ciencias naturales, desarrollar habilidades y destrezas investigativas, plantear hipótesis, metodologías, así como análisis de resultados y la elaboración de dichas conclusiones, guiar a los profesores en el manejo de las TICs. Además, el proceso de desarrollo de este curso será de carácter teórico práctico, aulas virtuales, foros, evaluación de pares, uso de organizadores gráficos, presentaciones interactivas, videos, PowerPoints, etc. Además, el número de horas será de 20 horas semanales. El curso presentará pruebas diagnósticas del conocimiento que servirán para comparar los exámenes que se impartirán al final de cada módulo. Al final de cada tarea se planteará un control de lectura o pruebas cortas de cada lección para verificar el conocimiento adquirido, evaluación en pares para aprender los unos de los otros. Los criterios de evaluación serán control de lecturas 30%, proyectos 40%, examen de conocimiento 30%. El curso se aprobará con un 70% de la nota global.